Se siente la presencia del Señor aquí, ¿verdad? ¿Amén? ¿Se están gozando, hermanos? ¡Qué bueno! El Espíritu del Señor está en este lugar. ¡Amén! Así te dice el Señor, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? ¡Amén! Yo también quiero que me hable. ¿Y cómo ustedes quieren que Dios les hable hoy? Que les hable suave, mucho cariño. Pero eso yo no lo puedo controlar, hermano. Él hace como Él quiere. ¡Amén! Dice la Biblia, la que ustedes tienen en la mano, que es la voz de Dios. Dice que es alimento, que es medicina para los huesos. ¡Amén! Y yo puedo dar testimonio de eso hoy, porque hoy yo me levanté, hermano, con gripe. Me levanté, me dolían todos los huesos. Pero le dije, Señor, como quiera voy a ir. Como quiera voy a obedecer al mandato que Tú me has dado, Señor. Porque la palabra dice que por su llaga fuimos sanados. ¿Verdad? Nos dice que vamos a ser sanados. Que fuimos. ¡Amén! Y lo declaramos. ¡Amén! Así que el que esté enfermo en este día, declare que está sano. Porque el Señor dice que ya por su llaga fuimos todos sanados. ¡Amén! Gloria al que vive. Dice también la palabra del Señor. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¡Amén! Todavía me gusta como Dios nos está hablando hoy. Me gusta, me gusta así, suave. Dice en Jeremías capítulo 23, verso 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Ya empezaron a hablarnos duro, ¿verdad? Ya como que, no sé, como que el gozo. Ya no hay un amén. Ya no hay amén. Se acabaron los aménes. Pero no se preocupen que ya vimos bien el gozo. Dice también que es como martillo que quebranta la piedra. ¡Ay, ay, ay! Sigue hablando duro el Señor. Y Jeremías da testimonio de eso. En el capítulo 20, verso 9, dice, Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego al diente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gloria a Dios. Pero hermano, no, yo no les vengo a hablar de eso. Yo les voy a hablar de, de, mi enfoque es, quiero que ustedes se enfoquen en lo que Dios puso en mi corazón. Esto era solamente para, para introducir, para, para ambientalizar el, el ambiente, ¿verdad? Padre, en esta hora, Señor, yo te doy las gracias, Padre mío, por haberme permitido, Señor, estar una vez más aquí en tu presencia, Señor, en obediencia, Padre mío, a lo que tú me has enviado, Dios mío, a hablar tu palabra, Señor, en este día, a tus hijos, a esta congregación, a hablarme a mí, Señor, porque yo también necesito escucharte, Padre mío. Yo también tengo necesidad de ti, Padre mío, como también este pueblo que está aquí, Padre, que ha venido, Señor, en obediencia, a escucharte, Señor, a buscar, a escuchar tu voz, Señor. Yo quiero, Señor, te pido, Padre mío, que no sea mi palabra, Padre mío, que seas tú el que use, Señor, mi boca, para hablarle a este pueblo, para que tú me hables a mí también, Padre. Yo te lo pido todo en el nombre de Jesucristo y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21, dice la palabra del Señor, Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del tiempo de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra es bendición, Señor. Tu palabra está bendita, Padre mío. Hermano, primero vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí dice, hermano, que Juan estaba en el desierto. No dice que estaba en un palacio, dice que estaba en el desierto. Y es ahí donde nosotros, como iglesia, que Cristo ha escogido, que pagó con el precio de su sangre, es ahí al desierto donde nosotros tenemos que ir y llegar, porque allí también en el desierto hay ovejas que son de este redil y están esperando que nosotros llevemos esa voz a ellos, porque ellos van a conocer esa voz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, a preparar un pueblo con un corazón dispuesto. Juan, nosotros somos los Juan Bautista en este tiempo, hermano. Tenemos que salir fuera de aquí, tenemos que ir al desierto, tenemos que ir afuera a buscar esas almas que están perdidas, hermano. Esa es la encomienda que el Señor le ha dado a la iglesia y esa iglesia es usted y yo, hermano. Nosotros tenemos una palabra que Dios ha depositado en nuestras manos. Amén. Y esa palabra es para usarla, hermano. Tenemos que ir y predicar ese evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego, vino Jesús al principio de su ministerio, anunciando a un pueblo asentado en tinieblas y un pueblo en sombra de muerte, pero la luz de Cristo dice que le resplandeció. Amén. Dice la palabra que nosotros somos sal de la tierra y luz en las tinieblas. Amén. No es alumbrarla donde está alumbrado, no, no. Es a donde hay tinieblas, a donde hay oscuridad. Ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús vino a predicar y siendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento, yo creo que aquí el 99% sabe lo que significa arrepentimiento pero si por casualidad hay alguien que nos visita que nunca ha escuchado de esta palabra arrepentimiento, arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de actitud, del volverse del mal camino y volverse a Dios. Y me gusta esto porque dice volverse, ¿verdad? Es como que en el principio como que no era así, ¿verdad? Como que en el principio no éramos así. Pero algo pasó en nuestra trayectoria, ¿verdad? En nuestro caminar que tropezamos, nos caímos y pues nos apartamos del Señor. Pero Dios quiere que nosotros volvamos de nuevo, volvamos. Dice que todo arrepentido tiene un proceso de restauración. La palabra aquí, refrigerio, quiere decir restauración. Amén. El apóstol Pedro, en su discurso, allá en el portico de Salomón, les refresca la mente, narrándole una historia. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le era familiar a los que estaban allí, y Pedro le recalcaba la fidelidad de Dios con el fin de demostrar que hablaba del mismo Dios y Mesías, a quien los profetas habían anunciado desde antes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Señor, a este Jesús, en quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mismo que ustedes negaron, el santo, al justo, que pidieron a un homicida. Ustedes que mataron al autor de la vida, le sigue recordando Pedro, ¿verdad? A veces queremos llevar las buenas noticias, pero hermano, las buenas noticias tienen que ir acompañadas, primero que nada, con una mala noticia, ¿verdad? Tenemos que, a nosotros, cuando a mí me hablaron, tuvieron que primero decirme, y yo reconocer que yo era un pecador, ¿verdad? Para yo poderme arrepentir. Tuvo que la palabra, la verdad, aunque me doliera, tenía que confrontarme. Amén. Así que Pedro, les hace un llamado al arrepentimiento, y que se conviertan para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. No es porque nosotros no lo merezcamos, hermano. Nosotros no lo merecíamos. Pero Dios, en su misericordia, y fue solamente por su gracia. Amén. Dice, 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 dice la palabra de Dios, que su misericordia son nuevas cada mañana. Amén. Gloria a Dios. Dios, si mi pueblo, dice la palabra, si mi pueblo se humillare donde es invocado mi nombre, yo oiré desde los cielos y lo sanaré. Amén. Gloria a Dios. Tal vez, en ocasiones, pensamos que, ah, por nuestros pecados, por que nos caímos y ya no nos levantamos. Mira, hermano, el viernes yo salí y entré a un lugar, y cuando salí había un joven ahí afuera, y yo andaba con prisa, hermano, yo ni miré, pero él me habló. Y yo, pues, le respondí al saludo que él me dio, ¿verdad? Y se puso a hablar conmigo, y empezó a hablarme de la pelea, de Canelo, de Mayweather, y qué sé yo qué. Y yo, guau, pero yo no me puedo poner a hablar de esto ahora, porque yo tengo prisa, ¿verdad? Yo quiero llegar, sea, a tiempo. Y, pero nada, me quedé escuchándolo ahí, y la palabra de nosotros, la palabra de Dios tiene, hermano, tiene que fluir, ¿sabes? Tiene que salir de nosotros. Él me estaba hablando de cosas del mundo, yo le dije, mira, ¿sabes qué? No pierdas tu tiempo en cosas que no tienen salvación, que no son de provecho para ti. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de Cristo. Dice, pero de Cristo, es que yo no tengo, yo, mi inmundicia, mi pecado, mi, la forma en que yo he vivido, yo no tengo, yo no tengo esperanza, yo no soy digno de llegar al cielo. Hermanos, es para que ustedes ven la necesidad que hay allá afuera. Un joven que yo le pongo por lo menos 20, 21 años, así me estaba hablando. Ah, que yo he hecho esto, lo otro y lo otro, ¿sabes qué? Dios no quiere que tú seas perfecto, Dios quiere que seas imperfecto, porque Dios quiere hacerte Él perfecto, no que tú seas perfecto. Él quiere, Él quiere, Él. Amén. Esos son mentiras del mismo diablo. Hermano, hoy, dice el Señor así, dice, tal vez pensamos que por nuestros pecados hemos perdido la salvación. Mentira, mentira del enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque la palabra a mí me dice que yo borro todos tus pecados y no hago memoria de ellos. Amén. Gloria a Dios. También dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos que tengo sobre ti, dice la palabra del Señor, que son de bien y no de mal. Amén. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Dice la palabra del Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Amén. Hay esperanza, hermano. No te rindas. Hay esperanza. Hay esperanza, Señor. Gracias, Señor. Proverbios 24.16 Dice, porque siete veces cae el justo y vuelve y se levanta, mas los impíos caerán en el mal. Dice, siete veces cae el justo. No importa cuántas veces te has caído por falta de fe o porque ha venido el pecado a tu vida. No importa las veces que te has caído, vuelve y te levantas. No te quedes en el piso, hermano. Amén. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Cuando el impío cae, no se levanta, hermano. Pero cuando un justo, cuando el justo cae y mira al Dios del cielo, donde sabe que hay salvación, donde está el oportuno socorro, cobra ánimo y se levanta. Ven. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Dice, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Me gusta, me gusta la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo había malgastado toda, toda su heredad, se encontró en una grande necesidad. Así yo creo que, por lo menos a mí me pasó. Cuando me vi en la grande necesidad, cuando ya veía que no había esperanza, miré al Dios del cielo. Miré al Dios del cielo. Y ese tuvo misericordia de mí. Porque nadie, créeme, nadie, ni mis amigos, solamente cuando yo estaba bien, ellos tenían compasión conmigo y estaban conmigo, pero cuando yo caí en las malas, ninguno estaba ahí. Pero el Dios del cielo, ese sí está en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? Ven. Ven, ese nunca falta, ese es fiel, ese es el mejor amigo que tú tienes, hermano. Ese es nuestro amigo. Ven. Dice, dice la Biblia, que volvió en sí y se levantó. Lucas 15, 20. Dice, si lo quieren buscar, hermano. Dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira qué bonito, hermano. No esperó, solamente lo vio de lejos, lo vio venir y ya fue movido en misericordia. Hermano, cuando usted decide en su corazón arrepentirse, ya Dios, ya Dios se ha movido en misericordia, mi hermano, para recibirte, para restaurarte, para limpiarte, para volver a enderezar el camino. Amén. A veces nos desviamos, hermano, pero lindo es Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre espera. Hijo, hijo, te desviaste, pero ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 21. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacarle el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Mi hermano, a regocijarse. ¿Ven? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde la caída del hombre hasta la consumación, Dios ha procurado salvar y seguirá salvando a los pecadores con regocio y celebración en el cielo, con fiesta, cada vez que uno se arrepiente y es hecho hijo suyo. Amén. Denle una alabanza al Señor. Denle palmas al Señor, hermano. Denle palmas al Señor. Él es merecedor. Él es merecedor de palmas. Él es merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Amén. Amén. Hay un manantial de agua limpia para limpiar toda la inmundicia y todos vuestros ídolos. Y dice la palabra de Dios que Él nos limpia y dice que pone un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermano, que tremenda promesa, ¿verdad? Dice también, dice que quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Denle una alabanza al Rey. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ezequiel capítulo 3, verso 20, dice, Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amolestates, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermano, aquí el Señor nos está enviando, hermanos, a evangelizar. El Señor aquí nos está enviando afuera. Hay que salir de las cuatro paredes, hermano. Allá afuera es donde somos iglesia. Aquí todos somos santos, aquí todo está bien. ¿Verdad? Aquí todos estamos alumbraditos, miren, hermano. Pero afuera, afuera hay tinieblas. Y usted y yo somos la luz, somos la luz, somos la sal, somos la sal de la tierra, hermano. Dice Ezequiel 321, Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Dice, uno que obedecía a él justo, ¿verdad? Uno que pues todo estaba bien, pero se apartó. Dice que cuando uno se aparta es como una piedra que te hace tropezar, ¿verdad? El enemigo siempre anda poniendo las piedritas, hermano. Por eso es que toda la mañana tenemos que salir en la presencia de Dios y que él vaya caminando delante de nosotros, hermano. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando la debilidad, buscando la debilidad para ahí meterse, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. El tropiezo es como una piedra a la cual caen todos los desobedientes. Por ahí fue donde entró el pecado, hermano, por la desobediencia allí en el huerto del Edén, ¿verdad? Amén. Hebreos, capítulo 12, verso 9, dice, es mejor obedecer porque así viviremos. Por lo cual, hay muchos enfermos. Cuando estamos en el pecado, hermano, estamos enfermos. Estamos debilitados. Dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, hoy es el día de reconciliarse con el Señor. Aunque el pecador es responsable por sus propios pecados, pero todo el que le sirve al Señor, al que dice ser cristiano, al que dice que ha creído en el mensaje del Evangelio, y no amonesta, no advierte, no percibe, se convierte en un desobediente ante los ojos de Dios. Amén. Somos un pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de los romanos, y quiero que saquen su Biblia, mi hermano, el libro de los romanos, capítulo 15, verso 20 y 21. Y quiero que cuando lo tengan, me digan un amén. Amén. El apóstol Pablo dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Todavía el Señor lo está diciendo, que es afuera, que no es aquí. Amén. Si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Dice, ahí mismo en el capítulo 15, versos 1 y 2, dice. Así que los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, agrade a su prójimo, en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo, se agradó a sí mismo. Amén. Denle una alabanza, denle una alabanza al Rey, denle una alabanza al Rey, denle una alabanza al Rey, porque Él vive, Él vive. Amén, Él vive, Él vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que el Señor nos está hablando suave, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero, como le dije al principio, yo no lo puedo controlar, eso es decisión de Él. Dice, ¿y quién le dice que no lo haga? ¿Verdad? Amén. Dice Ezequiel 33, 14 y 15. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si el impío se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituye la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que leer, hay que leer la palabra, hermano, porque aquí hay muchas promesas. Aquí hay muchas promesas. Aquí nos ayuda a caminar una vida recta, mi hermano. Dice, dice, cuando el hombre, cuando se establece una separación entre el hombre y el pecado, no habrá más separación entre el hombre y Dios. Amén. Dice ahí, en ese mismo capítulo, en el verso 11. Dice, dirles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. Amén. Lucas, capítulo, Lucas capítulo 19, me habla otra historia bien interesante, ¿verdad? Dice, la palabra nos habla de una historia de un hombre que era recaudador de impuesto, que era ladrón. Escuchó hablar de Jesús. Fíjense, hermano, lo importante que es hablar la palabra de Dios. Dice que este hombre era ladrón, pero que escuchó hablar de Jesús, que iba a pasar por su ciudad. Dice la Biblia que este hombre era un hombre, se parecía a mí, dice, un hombre pequeño, de estatura. Tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y cuando, cuando Jesús lo vio, le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me gusta lo que dice el verso 6, dice, entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozo. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, heme aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido. Dios, hermanos, Dios no se complace con la muerte de los impíos, por su pecado, sino que su deseo es que se arrepientan para que vivan. Amén. Saqueo había encontrado riquezas espirituales en aquel momento, cuando Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Dice, dice que había encontrado riquezas espirituales, por lo cual no le importó perder las riquezas materiales, porque dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, y cuando el hombre lo halla, lo esconde de nuevo, y con gozo va, vende todo lo que tiene y lo compra. Amén. Gloria a Dios. Dios, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre, no era cualquier cosa, era un hombre estudiado, un hombre de muchas letras, un hombre muy bien, dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, el maestro de maestro, ¿verdad?, de la ley. Amén, dice, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios, hermano, en todos estos días, el mundo está pensando que los tiempos ya se están acercando, ¿verdad?, hace tiempo que se están acercando, pero parece que Dios tiene que moverse, ¿verdad?, a hacer cosas para hablarnos fuerte, mandando un vientito por ahí, enviando una poca de lluvia, y que se nos caigan los limones del patio para entonces nosotros despertar, ¿verdad?, hermano, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hebreos 10.37 dice la palabra del Señor, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. No esperemos los vientos, hermano, no esperemos las inundaciones, no le esperemos lo que están oyendo, eso es lo que ustedes tienen que oír, tienen que ponerle atento a sus oídos, abrir sus oídos espirituales, hermano. La venida del Señor está cerca, más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y Él dice que como ladrón en la noche vendrá, ¿verdad?, que no avisará. Dice que como cuando alguien va a robar a tu casa no te va a avisar, ¿verdad?, que no. Pues así mismito va a pasar con la venida del Señor, está muy cerca, hermano. Dice, Primera de Pedro 3.20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas. 120 años estuvo Noé predicando la justicia de Dios y no sé, ¿verdad?, pero cuando miramos este tiempo está pasando lo mismo. Prendemos el celular, ahí sale un mensaje del Señor. Pasamos por el vecindario, por el bloque donde vivimos, hermano, en cada esquina hay una iglesia. Prendes la televisión, ahí se predica la palabra del Señor. En tu trabajo, alguien, siempre Dios pone a alguien para hablar de la palabra del Señor. Pero estamos como en los tiempos de Noé. Y es lamentable, ¿verdad?, porque 120 años estuvo pregonando la justicia de Dios y el pueblo no escuchó. Y vino el diluvio, las puertas se cerraron. Después que las puertas se cerraron, entonces trataron de entrar, pero ya era tarde. 120 años, yo creo que es suficiente, ¿verdad? Yo creo que nosotros no debemos de esperar ni de salir de aquí hoy. Si alguno no ha conocido al Señor, no esperar salir de aquí hoy y venir a los pies de Cristo. Amén. Si alguno está apartado, hoy es el día. Hoy es el día de poner tu vida en orden con Dios. Amén. Dice, y el pueblo pereció, pero hoy el pueblo que está aquí reunido no va a esperar que la puerta se cierre. Amén. Porque todos van a venir, todos van a venir hoy. Todo aquel que necesita arrepentirse, todo aquel que se necesita reconciliarse con el Señor, hoy va a venir. El Señor no retarda su venida, hermano. El Señor está cerca. Y yo creo que el Señor viene hablando bastante tiempo, bastante tiempo. Y es la paciencia, ¿sabe?, del Señor, porque yo creo que todas las señales ya están cumplidas. Amén. Yo creo que no hay excusas. Y voy a ir concluyendo, voy a ir concluyendo este corto mensaje, hermano, pero quiero darle un versículo y quiero que se lo pongan en su corazón, en su mente. Y que nunca se lo olvide. Pídale al Señor que este versículo nunca se lo olvide. Póngalo, escríbalo en la tabla de su corazón, hermano. Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, hermano, si Cristo está tocando en tu corazón esta tarde, Él quiere dirigir tu vida. Él quiere entrar en tu corazón. Dice la palabra que si tú le abres, él entra en ti y te restaura. Si te has apartado, aunque estás llegando aquí, pero sientes que tu fe ha disminuido. Hermano, hoy es el día en que Dios quiere restaurar tu vida. Él quiere llenar tu vida espiritual. Él quiere llenarte de Él. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere cenar contigo en este día. No deseches esta oportunidad, hermano. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Cristo está a la puerta y te llama. Porque Él ha preparado moradas para ti también, hermano. La mesa está servida. Tú eres de los convidados. Él quiere cenar contigo en esta tarde. Entra en ese reposo que hay preparado un cielo nuevo y una tierra nueva. Tierra que fluye leche y miel, en la que solo entran los que se han arrepentido, los que han creído en el Hijo de Dios. Allí te espera alegría, gozo y no se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Antes que clamen, Él dice que Él y responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor en esta tarde. Amén. Padre, en esta hora yo te doy las gracias, Señor, por haberme permitido, Dios mío, estar aquí en este lugar, en esta casa, Señor, exponiendo tu palabra, Dios mío. Padre, yo solamente fui obediente, Señor, a lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, el trabajo es tuyo. Yo puse tu palabra, Señor, yo puse tu semilla y tú eres el labrador, Señor. Tú eres el que va a hacer el trabajo, Padre. Yo te doy las gracias una vez más, Señor, y te lo digo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.